Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Ay de mi llorona, llorona de ayer y yo Ay de mi llorona, llorona de ayer y yo Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra son Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra son Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte Dicen que no tengo duelo, llorona porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo, llorona porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande su pena Música 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 Música